Que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen Hay amores que terminarán sequía Los que traen pura ternura y fantasía Y hay amores de los buenos como tú Mi amor, mi buen amor, mi delirio No pretendrás que te olvide así no más Que tu amor fue luz de pleno día Cuando todo era oscuridad Que tu amor, amor, solo hay un día En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad Hay amores que se llevan al abismo Y hay amores que se llevan al abismo Y hay amores que se llevan al abismo